Voy manejando bien rápido, pa' que no me alcance la ley Quito esa cara de estúpido, porque me agüita tu cara de gay Abrochote el cinturón, que voy a meterle presión Tu ruca me prefiere a mí, por eso te dio depresión Voy manejando bien rápido, pa' que no me alcance la ley Quito esa cara de estúpido, porque me agüita tu cara de gay